Buenas tardes amigos, soy Aldemar Valencia, ayer aquí en el municipio de Vallazolano hubo un muerto y varios heridos también capturados, pero vamos a conocer de parte de un miembro de la comunidad del barrio El Poblado, ¿cuál es la versión que ustedes tienen de lo que pasó ayer en las horas de la tarde aquí en Vallazolano? ¿El nombre completo suyo es? Margarito Mosquera Córdoba. Margarito, ¿qué pasó? Pues ayer en la hora de la tarde, yo y mi hermano Alberto y un sobrino fuimos a visitar la hermana al barrio Las Brisas y cuando íbamos pasando el puentecito por donde queda la casa de ella, hay un cioquito donde había un paramilitar sentado y nosotros subimos a la casa normal donde mi hermana la saludamos y cuando veníamos de regreso ya habían dos, dos paramilitares ya eran dos, entonces nos devolvimos y cuando venimos llegando el puente, pasando el puentecito porque ahí hay un río, los manes nos vienen atrás, pero nosotros no le damos mente, nosotros seguimos normal, Alberto va atrás de mí, yo voy adelante y en el medio a mi sobrino y cuando en segundo siento que la balacera está de nosotros, que los manes empiezan a dispararnos, Alberto cae al piso de una vez muerto, yo corro por un lado, el sobrino mío se tira al agua, al río y los manes se devuelven, rematan a Alberto de nuevo y me siguen disparando a mí, me siguen correteando, yo corro, le pido a la gente que llame a la policía, nadie llamó, la policía no llegó, no llegó la Sijín, no llegó el ejército, me dio una vuelta, bueno los manes se devolvieron, se fueron corriendo hacia el batallón a las Conchitas, se metieron a una casa, los dos asesinos y se encerraron en una casa, entonces cuando ya la comunidad todo el mundo se despertó, la gente cayó en maná a perseguir los tipos, bajó el ejército, se capturaron los tipos, se montaron al camión, ahí donde llega el ejército y empieza a dispararnos a nosotros, a nosotros la comunidad del ejército empieza a dispararnos y ahora están diciendo que se habían enfrentado dos bandas, donde eso es mentira, dicen que dos bandas para encubrir lo que en realidad está pasando, ¿si me entiendes? ¿Por qué corrieron los manes para el batallón? porque los de la armada están apoyando los paramilitares, yo personalmente tengo las pruebas y denuncié el 4 de este mes que hubo el secuestro en Patajoná, fue toda mi familia la que secuestraron, yo denuncié, le di la información al comandante de inteligencia llamado Henry, no le tengo el apellido, le di la información de todo lo que me iban transmitiendo de Patajoná, yo se le iba pasando a él por teléfono, porque los paramilitares llegaron, sacaron toda la gente a la playa, pero en el momento el sobrino mío estaba encerrado en una pieza, entonces él no salió, los manes reunieron a las personas que estaban afuera, pero él no salió, entonces él está escondido y nos está dando la información a mí y a Alberto, mi hermano, entonces yo llamo al comandante de inteligencia Henry del batallón y le hago saber, le digo, mijo, los paramilitares secuestraron a la familia en Patajoná, me dice, déjeme que ya le voy a mirar a ver qué hago, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿qué sucedió? De ver la demora, yo volví y lo llamé, el man me dice, vea, lo que pasa es que en Vallazolano no tenemos disponibilidad de lancha, no hay combustible, nos queda muy retirado, que se quedaba a una hora llegar a Patajoná, yo sé que eso es mentira porque de aquí una lancha con 3200 Patajoná se lleva entre 45 y 50 minutos, ¿sí me entiendes? De jurado, me dijo, vamos a mover gente de jurado porque nos queda más cerquita, ¿ya? Me dice, hay dos helicópteros disponibles de jurado que llevan a sobrevolar la zona y van los militares también apoyar para rodear el terreno y así poderlo contrarrestar, entonces, bueno, listo, yo le digo, listo, yo llamo a mi hermano Alberto y le hago saber, le digo, listo, ya el herrito va para allá, no nos preocupemos que ya el herrito va para allá, tranquilo, después vuelvo y llamo al mismo señor, ¿ya? porque el herrito no llega, pero él no sabe que hay una persona que está escondida y me está dando la información a mí, entonces, él me pregunta a mí, me dice, oiga, ¿y usted cómo dice que allá no hay militares? ¿Quién le está dando la información a usted que no hay militares? Le digo, lo que pasa es que hay un sobrino mío que está escondido en una pieza y ellos no lo han encontrado y él nos está avisando de que los soldados no han llegado, entonces, ¿qué pasa? Me dice, déjeme un momento, yo llamo, yo llamo allá, averiguo a ver qué es lo que está sucediendo, entonces, cuando él llama, él no llama a los militares porque militar no hay, llama al comandante, comandante Jaime, comandante Jaime que fue uno de los toros, del secuestro de los agentes de Patagonal y de mi hermana y de todos, lo llama el mismo comandante de la inteligencia de la marina, de la armada, y le hace saber que hay una persona escondida que está dando información para acá, entonces, paran la reunión que tienen los paramilitares con las personas que tienen cogida, la paran, se van a las casas, dicen que saquen las personas que están escondidas porque hay personas que están haciendo llamadas para acá, o sea, por eso yo digo que el torcido es él, porque él, la única persona que le está dando la información a esta persona del batallón, era yo, nadie más hablaba con él, solamente yo, y tengo las pruebas, tengo los teléfonos, tengo todas las llamadas que hice con él, para cuando sea el momento necesario que vengan autoridades de afuera, personas serias, y me llamen a corroborar lo que yo estoy diciendo, yo lo haré en cualquier momento y a la hora que sea, después de eso, me dice el señor, cuando ya sacan al sobrino de la casa donde está encerrado, lo sacan, pero el sobrino deja el teléfono de él escondido en la pieza, ¿sí me entienden?, entonces lo sacan a él, entonces yo vuelvo y le marco al hermano, le digo, hermano, no ha llegado gente al pueblo, a la población, el lejito no ha llegado, hermano, ¿qué pasa?, ¿qué pasa, hermano?, ¿qué está pasando que no ha llegado nadie?, me dice, vea, no se cree de la gente, que la gente habla mucho, ya tengo a Patagonal rodeado, ya la derecha está rodeada, ya los helicópteros van a sobrevolar, no se preocupe, dígale a sus familiares que se tranquilicen, que a mí me interesa de velar por la seguridad de la gente, pero esos manes los vamos a coger ahorita, y vamos a recuperar a los civiles, le digo yo, listo, entonces, ¿qué hago yo?, yo llamo a Alberto, a mi hermano, y le digo, Alberto, pon el teléfono tuyo en altavoz, como todos los hermanos están reunidos, escuchando eso, que les voy a dar una información de lo que me está dando el man de la armada, Henry, comandante de la inteligencia, entonces le digo yo, el señor me está diciendo que ya el Patagonal está rodeado de militares por dentro, y el ejército y los helicópteros ya van a sobrevolar, dos, entonces que no se preocupen, que ya va la, el apoyo ya está ahí, ya está ahí, ya están en el monte, están rodeados, me dice el señor, entonces cuando, él me dice así, entonces yo le, entonces, entonces me dice mi sobrina Jackie, que ya todos están escuchando, me dice, tío, como en Patagonal el señor le está diciendo ya, que hay soldados, que eso está rodeado, en la parte de atrás del potrero, de la finca, está mi hijo, eh, David, está un señor Miguel Ángel, y están, en total, seis personas más o menos, que están escondidas en la parte de atrás del potrero, no han salido porque, eh, tienen miedo, pero entonces, que como ya está rodeado, y van los helicópteros, va a haber, eh, intercambio de disparos, para que me le diga el militar, con el que usted habla, que tengan cuidado con las personas, que son personas de la playa, ellos están escondidos, me dice el señor, eh, Henry, el comandante de inteligencia, me dice, me dice, eh, ellos donde están, ellos están en la parte de atrás del potrero, me dice, dígales que no se muevan de ahí, que ya hablo con el comandante, para que los, los auxilien, y no, no les vaya pronto a caer una bala, ¿qué hizo? apenas me cuelga a mí, llama al comandante, al mismo comandante este, eh, como le dije, Jaime, y le dice que en la parte de atrás, hay unas personas que están escondidas, y están llamando, inmediatamente, eh, a los muchachos les caen cuatro paramilitares, y le dicen que salgan del monte, donde están escondidos, ya, sabiendo que esta información solamente la estoy dando yo a él, y si él me está diciendo a mí, que hay soldados, y no hay, a quien le va la información, a los paramilitares, y los, y los ejércitos, el ejército llegó, a las dos y pico de la tarde, se vuelve la lancha, de aquí, de Vallasolano, para Patajoná, cuando la lancha va, vienen los paramilitares, con los secuestrados que traen, a mi hermana, al cuñado, y a todas las personas, vienen, de allá para acá, y los, el ejército va de aquí para allá, el cuñado mío, cuando ve la lancha, él se alegra, porque él ve que, bueno, dice, nos recuperaron, la lancha, la armada, le pasó por el lado, y no fue capaz de parar los secuestradores, que venían, no fue capaz de pararlos, la lancha pasó, como perro por su casa, y ellos siguieron, llegaron y se fondearon, en frente de la playa, la armada, la lancha, se fondeó en frente de la playa, en Patajoná quedó más paramilitar, a las seis y media de la tarde, fueron arrimando a la playa, por el lado de la boca, adentraron trece soldados, trece soldados, mandaron de aquí, supuestamente a recuperar, más de cincuenta personas, que estaban secuestradas, si me entiendes, trece soldados, llegaron a la playa, se saltaron, a las seis y media de la tarde, por el lado de la boca, y los otros restos paramilitares, estaban al costado de la playa, cerca, atrás de una finquita, que nosotros tenemos ahí, estaban los otros paramilitares, y se vían de ahí, con los soldados, se vían, se vían, se vían, entonces el sobrino mío, me llama, nuevo tío, yo tengo un plástico, yo me voy a tirar al monte a dormir, porque los paramilitares, los soldados aquí se están viendo, y aquí no hay nada, esos manes nos trampearon, entonces yo le digo, ustedes tranquilos, que ya voy a llamar a ese man, a ver qué es lo que sucede, vuelvo y lo llamo, ya eso fue como tipo, ocho de la noche, me dice vea, por dónde se saltaron, por dónde se metieron los paramilitares, me dice el man, este es Henry, el torcido, el de la armada, le digo, se saltaron por la parte de atrás, de los narangos, hay una finquita de narangos, se metieron por ahí, ya, entonces, cuando ya los paracos, el resto que había, se salieron en otra lancha, de noche, ya en la madrugadita, en la noche, se metieron, metió los soldaditos, que mandó, por el mismo trillo, donde ellos habían salido, los paracos habían salido, hicieron creo que unos, tres tiritos, para que la gente creyera, que ellos estaban peleando, con los paracos, y era puro chisme, puro chisme, si me entiendo, o sea, que todo fue confabulado, con el coronel, el segundo coronel, uno apelló Pinzón, y Henry, el comandante de inteligencia, comandante de inteligencia, por eso les digo, que yo tengo pruebas, y que manden personas serias, a investigarme, a que yo les dé las informaciones, yo denuncié, yo denuncié eso, y dejé claro, que si a mí, o a un miembro de mi familia, le sucedía algo, lo responsable era el coronel, el segundo de él, y Henry, el comandante de inteligencia, porque aquí tengo las pruebas, y aquí tengo las pruebas, que denuncié, en la defensoría, en la defensoría, yo ya había denunciado, el 4 de este mes, que sucedió la cosa, denuncié, aquí están los papeles, y aquí están los papeles, que denuncié, en la SIGIN, denuncié aquí, en la SIGIN, denuncié, denuncié en la defensoría, y hoy día, en la mañana, puse la demanda, la muerte de mi hermano, que mataron ayer, y por la amenaza, que ya corren, en contra mía, y de toda mi familia, estoy denunciando, tengo aquí, las copias, de las denuncias, que estoy poniendo, para que no crean, que es mentira, ellos están diciendo, que están peleando, dos bandas, pero eso es mentira, eso es para que el gobierno, no le pare bola, la situación que está subiendo, vaya solano, aquí estamos perdidos, los manes, nos quieren, sacar del pueblo, porque nosotros, no estamos de acuerdo, a que ellos estén pidiendo, el impuesto a la gente, de que le estén, atropellando a uno, que uno tiene que, va a hacer las casas, va a hacerles a ellos, nosotros no estamos para eso, nosotros no queremos problemas, nosotros somos una junta, del barrio, que estamos luchando, porque la gente iba bien, nosotros no, porque siempre les dicen, si nosotros fuéramos bandas, como nos están catalogando, en Valladolid no hubiera, para los militares, pero nosotros no somos bandas, nosotros nos defendemos, es porque nos están matando, nos están amenazando, si me entienden, entonces llega, me mata a mi hermano, a mi no me mataron, fue de chimba, porque igual no me convenía, y tiene entonces, uno que hay que hacer, con los brazos cruzados, o ir a coger las cositas, y abrirse el pueblo, eso no es así, necesitamos gobierno serio, porque aquí en Venezuela, no tenemos, ni policía, ni Sijín, ni ejército serio, no hay, necesitamos ejército serio, ya, nosotros lo decimos, porque sabemos, el hermano mío lo mataron, y duró por ahí aproximadamente, dos horas y media tirado en el piso, pero tuvimos que hacer el levantamiento, nosotros mismos, porque la policía, ni la Sijín, ni el ejército llegó, en toda la noche no llegaron, Henry, el de la inteligencia, cada ratico sabe, se da cuenta, que los paramilitares, se nos van a meter al barrio, que diez, que ocho, que siete a matarnos, y nunca van al barrio, a rodear el barrio, a hacer presencia, nada, nada van, llegaba un paramilitar, el mismo, el mismo Jaime ese, cuando iba, a visitar la mujer que tenía, la mujer crementina, que tenía ahí en el barrio, que es otra cómplice, de todos estos problemas, ahí era que llegaba, y mandaba el ejército, para que fueran a proteger, el comandante que había ahí, de los paramilitares, ahí si lo mandaban, de lo contrario, nosotros no vemos apoyo, de ejército, de nadie, hemos visto aquí, si me entienden, lo que está sucediendo, aquí en venezolano, es grave, es grave, pero la verdad es que, la autoridad es competente, no se están dando cuenta, de lo que está viviendo, no se están dando cuenta, porque vienen, de pronto reciben informaciones afuera, y no buscan las personas, que en realidad, están viviendo el problema, y el problema lo estamos viviendo nosotros, estamos amenazados todos, todos estamos amenazados, si me entienden, ayer trataron de matarme, porque yo tengo evidencia, de que están torcidos, y por eso trataron de matar, pero no pudieron, entonces yo estoy hablando, que me maten, si me van a matar, que me maten, o que nos maten, pero nosotros para atrás no echamos, seguimos denunciando, seguimos denunciando, si me entienden. Usted está, de las personas implicadas en esto, esto, usted lo que me está diciendo, es que tiene que ver, lo que pasó ayer, en el homicidio de su hermano, tiene que ver con el secuestro, que hubo en Patajona. Si, tiene que ver, tiene que ver, y como vuelvo y le entero, yo denuncié, y dejé claro, en los papeles que denuncié, que si a mí, o a un miembro de mi familia, le sucedía algo, yo le echaba la responsabilidad, a los del batallón, si me entienden, entonces, los argumentos que están, en el papel que denuncio, de aquí, de la Sijín, primero, porque yo denuncié la defensoría, y el mismo argumento, lo metí aquí, en el de la Sijín, pero como ellos, no son, no están legal, tampoco, bien, entonces, no me metieron toda la información, que yo quería meter, yo les decía una cosa, y ponían otra, entonces, en ese caso, pues no está bien claro, la información, pero cuando ya venga, alguien de afuera, y me busque, fiscalía, Sijín, lo que sea, y me busquen, yo daré todas las informaciones, claritas, que las tengo, respecto al problema, que está viviendo, con la autoridad, de aquí en Berasolano. Bueno, vamos a hablar entonces, con el presidente, usted, si no es del barrio, bueno, no quiere hablar ahora, él, la persona que, bueno, eso es todo, lo que tenemos para decir, tiene algo más para decir, sí, que otra cosita le iba a decir, el ejército, a la hermana mía, se le llevaron la lancha, le llevaron la lancha, le secuestraron la lancha, cuando la apoyaron a ella, le secuestraron la lancha, el mismo Henry, el mismo Henry, me dijo a mí, que él sabía, donde el ejército, los paramilitares, han metido la lancha, que había sido en Tebada, que es zona exacta, donde mantienen los paramilitares, que habían sido ahí, yo le dije, ¿y por qué no la recupera? me dijo, ya va el ejército, para ahí mentiras, que hasta el día de hoy, la lancha no la han recuperado, me dijo, yo sé todo, donde se meten esos señores, y Henry, el comandante de inteligencia, no hace absolutamente nada, no hace absolutamente nada, nosotros, lo que queremos es protección, queremos protección, porque estamos mal, ahí hay unas personas, que están implicadas, en el poblado, en esos problemas, con esos paramilitares, ahora hay unos, se quieren, se están desplazando, pronto van a decir, que nosotros lo estamos amenazando, nosotros no, nosotros no queremos problemas, nosotros queremos vivir en paz, va a llegar a un pueblo bueno, para vivir, pero con presencia, paramilitares, no vamos a tener la tranquilidad, entonces que nos colaboren, que nos colaboren en la justicia, que nos ayuden, que manden gente de afuera, gente de afuera, gente seria, gente que no se tuerza por un peso, por tres millones de pesos, que le dan esos paracos, para que la gente se tuerza, que nos colaboren, vamos a buscar reacciones, de parte de la armada, si es posible, tenemos dispuesto, este medio, para que den la información, que ellos consideren, inconveniente, muy buenas tardes, con ustedes, Aldemar Valencia, Aldemar Valencia, Aldemar Valencia, Aldemar Valencia, Aldemar Valencia, Gracias.